¡Abbadoo-dee! ¿Va a ser panada? Comencemos a celebrar. ¡Muchas de creerlo! Ya está en camino la más divertida y favorita de las aventuras en la selva. Es el clásico animado original más esperado de Walt Disney. El libro de la selva. Y ahora puede ser tuyo en video. ¡Qué divertido! El cachorro humano que comienza a conocer la vida junto a los mejores amigos que un chico pueda tener. El despreocupado Balú. La leal Bagheera. Y el cantarín Rey Luz. Disfruta junto a tu familia de esta salvaje aventura de Disney. Siente la música que hace bailar y que vuelve loco a todo el mundo. El clásico más solicitado de todos los tiempos ahora puede ser tuyo, pero solo por tiempo limitado. Es el más divertido de los clásicos de Walt Disney. El libro de la selva. Ya en video. ¡Qué divertido!